Y hola que tal amigos youtuberos aquí es Bambionectos de trayéndoles un aviso muy 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 pero muy importante En el canal estuve trayendo lo que es la serie de los Power Rangers SFD De lo cual ya sabía que me iba a molestar YouTube Por eso es que lo estaba poniendo en pantalla dividida y toda la cosa Pero a pesar de eso YouTube me ha captado copyright y me ha mandado ya un strike el día de ayer Y el día de hoy también me ha mandado otro strike, bueno hoy día estamos 30 ya Pero bueno yo lo estoy grabando el día 30 este video Pero el día 28 me mandaron primer strike y el día 29 me mandaron el segundo Así que lo que hice fue borrar todos los videos de YouTube y traerlos a mi página de Facebook Pero en esta ocasión estoy trayendo no los videos directamente en la página de Facebook Sino que están subidos a mi página de Google Drive Que igualmente ustedes van ahí a la publicación de Facebook y normal lo van a ver Así que no hay problema pero para que ustedes vean les voy a mostrar a continuación Lo que ha pasado con mi canal Como pueden ver acá dice estado de funciones, ven estado de derechos de autor Tengo dos strikes, o sea la advertencia uno fue del capítulo 10 Que a veces se eliminó, que fue justamente como les digo el 28 de noviembre del 2016 Y me dice que vence la advertencia el 26 de febrero del 2017 O sea tengo que esperar de acá tres meses Y la segunda advertencia que fue al día siguiente, o sea 29 Que me dijo del número 12, el número 10 y el número 9 Entonces dije no, si ya me está empezando a captar preferible lo borro todo Y lo subo como ya estaba diciendo en los comentarios Ya desde el primer capítulo estuve diciendo que iba a borrar Si es que me molestaba YouTube con esto del copyright Así que nada, entonces ya los he borrado O sea mi canal aún sigue teniendo 10 mil suscriptores y pico Pero igual les invito que entren a mi página de Facebook Que como ven, miren ya los tengo subidos Todos los capítulos Y voy a empezar a subir igual que como fue en YouTube Día tras día un capítulo Así que desde el primero de diciembre Voy a empezar a subirse el capítulo 13 Y ya están subidos todos automáticamente Ya los he hecho uno por uno Estaba haciendo hace un momento Hasta el 25 de diciembre Así como regalo de navidad Hasta el 25 van a tener de capítulos Así que ya saben, cada día a las 8 de la mañana Se va a estar subiendo un capítulo Así que no se desesperen No se desquen tranquilos Yo sé, yo sé que quisieran verlos de frente a la primera Pero realmente, o sea Como uno va a ganar audiencias de esta manera Entonces yo les estoy poniendo aquí bien claro Que los capítulos de los Power Rangers Los estoy subiendo a la página de Facebook Que está ahí en la descripción Ustedes pueden entrar Y denle like obviamente a la página Para saber, ¿no? Que están ahí viendo De paso que hacemos que crezca ¿Cómo se llama? Mi página de Facebook Porque en realidad Muy pocas veces Muy pocas veces Las personas han estado entrando a la página Entonces lo que justamente quiero Es que me ayuden, ¿no? Entrando a la página Miren, por ejemplo Ahorita vamos Con 795 me gustas Y me gustaría llegar A lo menos mil, ¿no? O sea que llegamos a mil Sería estupendo Y obviamente muchas gracias También a los 10.000 suscriptores Esto no es un especial Solo simplemente es un aviso Pero ya pronto voy a hacer un video especial Voy a hacer también El sorteo Que les dije que acá está el sorteo De los 10.000 suscriptores Así que ya saben Este es un video pequeño Pero informando sobre todo A los que estaban viendo Lo que era la serie de los Power Rangers Disculpen No es mi, ¿cómo se llama? Mi intención de haber borrado Sino que es YouTube El que me obliga a borrarlo Porque si no me cerrarían la cuenta De mi canal de YouTube, ¿no? Entonces no quiero que pase eso primeramente Así que nada Espero que les haya gustado Este pequeño video de advertencia Para que piensen Que no, yo lo he borrado por malo Ni nada de esas cosas Así que nada Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao